Hola, bienvenidos a La Fresquera Expandida, un espacio alternativo para los músicos y la música de la ciudad de Medellín. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y con FENAPO Antioquia, los invitan nuevamente a este espacio. Hoy nos acompaña Afro Hoy, es un grupo conformado por cinco jóvenes de la Comuna 4 de la Ciudad de Medellín quienes hacen música afrourbana. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Esto es Afro Hoy, una forma diferente de escuchar música afro desde la Ciudad de Medellín, esperemos que todos se monten ahí. Sal de rutina, brindemos hoy, dale filina a la vida. Ven, vamos arriba, pégate allí que mi parche no hay cancilla. Así que no, 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 para de amargarte, ven a contagiarte, entra en sudor. Te digo no, 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 porque amargura para un lado, entra en calor. Así que baila, 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 siente el ritmo hasta el amanecer. Brindo hasta arriba, dale, rompe que te quiero ver. Baila, 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 siente el ritmo hasta el amanecer. Brindo hasta arriba, dámelo. Baila, 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 siente el ritmo hasta el amanecer. Brindo hasta arriba, dale, rompe que te quiero ver. Baila, 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 siente el ritmo hasta el amanecer. Brindo hasta arriba, dámelo, dámelo, bebé. Que te quiero ver Escucha bien, ritmo para tu nebrona, esto no es broma Con este meneíto que alborota toda la zona Rompiendo ahora en la casona Pongámosle métrica hasta la sombra Que está buen ambiente Te invito a hagámoslo diferente Como locos de mente Especial Oh la 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 Así que baila, baila, baila Siente el ritmo hasta el amanecer Bringo hasta arriba dale rompe que te quiero ver Baila, baila, baila Siente el ritmo hasta el amanecer Bringo hasta arriba dámelo Baila, baila, baila Siente el ritmo hasta el amanecer Bringo hasta arriba dale rompe que te quiero ver Baila, baila, baila Siente el ritmo hasta el amanecer Bringo hasta arriba dámelo Dámelo, babe Que te quiero ver Hay como mueve sus coderas desde un lado para el otro Y es que a mí, en realidad me pone loco Solo quiero decirte que eres mi pretty guy Y mueve, 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 muevelo nada más Muévelo, muevelo, muevelo como tú sabes Muévelo, muevelo, muevelo un poquito más Muévelo, muevelo, muevelo como tú sabes Que me gusta con tu danza en original Que es la buena gente Te invito a hagámoslo diferente Como locos de mentencial Así que baila, baila, baila Siento el ritmo hasta el amanecer Brindo hasta arriba, dale rote que te quiero ver Baila, baila, baila Siento el ritmo hasta el amanecer Brindo hasta arriba, dámelo Baila, baila, baila Siento el ritmo hasta el amanecer Brindo hasta arriba, dale rote que te quiero ver Baila, baila, baila Siento el ritmo hasta el amanecer Brindo hasta arriba, dámelo Oye, Juli Hey, bueno, bueno, aquí seguimos en la fresquera Con un poquito de Afro Boy Ahí mandándole un saludo a toda la gente que está conectado Vamos a seguir aquí con una canción Que esperamos que todos ustedes la bailen Un poquito de flow Desde aquí, Afro Boy Medellín Vamos a hacerlo Bailalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego este ritmo con mucha gozadera Y así que míralo, muévelo, gózalo y siéntelo Bailalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego este ritmo con mucha gozadera Y así que muevelo Y este puro flow y sabor imparable Pa' que lo escuchen, este es nuestro detalle pa' las calles Sin duda vamos es a darle Marto y Tuntún, ey Vamos pa'lante, ven y demuestra que tan bueno lo hace Esa loca te pone atención armado de un desastre Que esto es bueno y mira como me nevo a todo lado Este sonido caribeño Porque ahora es el momento de hacer lo que te provoca Como una pelota loca sin parar Saliéndonos un poco de la monotonía Joder, vamos dame tu alegría, toda tu energía De contactarte y por qué no hasta ir a Marte En bicicleta o quizás en patineta Y sudar toda tu camiseta Y así que salga tu naturaleza Báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que míralo, muévelo Gózalo y siéntelo y báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que muévelo G-M-A-R-T-O, Marto Llego con Afro Boy, trayendo talento sin presupuesto Gánate aliento, báilate Este es el movimiento, un experimento Aquí traemos el caribe y quien lo goza, quien lo vive Porque esto lo baila usted Yo te traigo la rumba, el ritmo que retumba A la calle pide cumbia y le doy reggae Desante de la silla Ay, bien aquí por ver tu rima Y ven y dile a doy la mitad que me gusta su vacilón Como lo digo yo Para que movamos juntos tú y yo Oye que flow Ay, este ritmo bien caliente Pa' que lo goce mi gente Y ese está con sabrosura Manos arriba y mueva la cintura Que dura Báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que míralo, muévelo Gozalo y siéntelo Báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que muévelo El del vivo es todo urbano Bien alternativo Desde Medellín, Colombia Odio el sitio vivo Míralo como tú quieras Tómalo a tu manera Esto da flow, boy Estamos vivos Bien plenas Rimos pa' las calles Sin desigualdades No admitimos clasificación de sociedades Mis raíces son mi sangre Desde mi bandera Es mi flow con arrechera Tú es Latinoamérica Báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que míralo, muévelo Gózalo y sientelo Y báilalo como tú quieras Y así que vente y mueve la cadera Llego a este ritmo con mucha gozadera Y así que muévelo, 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 muévelo Vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo donde tú quieras Oye, vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo a tu manera Y a ti te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Y a ti te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Oye, mi mami, vamos a hacerlo Yo sé que te gusta duro moverlo Cuanto menos piense tú y yo vamos a entretenernos Y después nos vamos para un viaje brutal Sí, nos quemaremos y bailando en el fuego estaremos unidos Terminaremos ese Nos quemaremos y bailando en el fuego estaremos unidos Terminaremos ese Pero si tú pides Nos vamos pa' la playa No olvides la toalla Y quítate la ropa por si hace calor Por si hace calor Oye, por si hace calor Oye Vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo donde tú quieras Oye, vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo a tu manera Y a ti te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Y a ti te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Vete pa' acá Con tu cadera bailando Lo haremos de una manera especial Estamos de fiesta, locura Y comienza y subimos a tallar No puedo evitarlo Suavemente, mira como lo hago Bien riquito, vamos a saborearlo Es mi dance y no puedo pararlo Ey Oh la 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 Bello te quiero decir La vibra siento a tu lado y gozando Me siento en Fenecy Oh la 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 Bello te quiero decir La vibra siento a tu lado y gozando Me siento en Fenecy Oye Vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo donde tú quieras Oye, vamos a moverlo, vamos a cogerlo Vamos a llevarlo a tu manera Y a ti te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Y aquí te gusta suave, 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 suave Yo sé que te gusta suave, 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 suave Gracias por acompañarnos en este espacio Sigan conectados con la fresquera expandida Las músicas emergentes de la ciudad Y la casa de todos La casa de todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video